La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados. Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron, no sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado, a raíz de la tercera fase de la epidemia, la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información. Y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas, así cadenas de transmisión, exactamente como en el coronavirus, se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus. ¡Gracias!